Bueno, ha terminado el mes de agosto, que es por excelencia, es el mes del niño, del día del niño, el mes del niño en realidad. Pero sin embargo, los eventos continúan en septiembre. Y en este caso vamos a mostrarles lo que pasaba hoy en el Hospital Pastor, porque se realizó allí en el área de rehabilitación un festejo para los 70 chicos que forman parte de ese espacio. Todos los años compartimos el Día del Niño y disfrutamos juntos de un día especial diferente a la rutina de todos los días. Y la idea de este año es hacer algo participativo, donde ellos se integren y aprovechando que a través de la subsecretaría de discapacidad este año tuvimos una capacitación de un profesor de educación física en deporte adaptado y gimnasia adaptada. Con ella hemos elaborado un circuito vivencial participativo de los niños en distintas edades y hemos planificado un recibimiento con lo que se llama en un lugar cerrado una plaza blanda para trabajar con niños de hasta 5 años, donde van a hacer actividades de disfraces, trabajo con masa con sal, trabajo de rompecabezas, etcétera, en distintos circuitos. Y otro circuito para niños más grandes de 5 a 15 años que van a trabajar afuera al aire libre en un circuito de 5 actividades diferentes, donde van a participar entre ellas con bochas, con pelotas, con un tipo tenis adaptado y van a hacer una actividad en rotación cada uno, participando junto con sus familias y hermanos. En la previa se sacan una foto con la familia. En la previa obviamente los recibimos. Se llevan de regalo. Sí, en la previa los recibimos, les sacamos una foto con los papás y les vamos a entregar al final del día un obsequio, un presente, con la foto de cada uno de ellos de haber participado en esta fiesta y en este día. Doctor, ¿cómo lo toman la actividad? ¿Los propios niños, los padres? No, les encantan, esperan el momento y lo disfrutan, porque es sacarlos también de la rutina diaria de venir a hacer rehabilitación. Diariamente nos encontramos dos o tres veces por semana durante mucho tiempo. Son niños con enfermedades y patologías crónicas, la mayoría. Nosotros hacemos neurorehabilitación y son niños que los tenemos en forma permanente durante todo el crecimiento y desarrollo. Entonces, este tipo de actividades los sacan de esa rutina diaria y permiten que juntos disfrutemos de un espacio y de un momento diferente, junto con la familia. Doctor, ¿cuántos son los niños que participan y que vienen al área de rehabilitación? Aproximadamente 75 niños tenemos en rehabilitación permanente en el servicio y a eso hay que sumarle los pacientes adultos que vienen al servicio y todos los pacientes que pasan por consultorio externo de fisiatría y la junta de discapacidad.